Venga, hasta luego. Todos queremos a nuestras mascotas. Hay alguien en mi lavabo. ¡Chicos, aquí hay chuches! ¡Bah! ¡Mel! Pero... ¡Venga a correr, venga a correr, venga a correr! ¡Y no avanzo! ¡Nada! ¡Nada! ¿Las conocemos de verdad? Te noto nerviosete. Solo es el macaco este. Mascotas 2. 9 de agosto en cines.